¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les vamos a presentar los productos de SPLab que manejamos en Eurostore. Vamos a empezar con este sensor que es ancho de banda, en el cual para esos autos hoy en día de Open Show que quieran medir, pues bueno, este es el producto en el cual tanto te va a medir SPL como RTA en el mismo sensor y ya vas a poder medir tus automóviles y ver cómo están trabajando sin ningún problema. Por otro lado vamos a ver este otro sensor, el cual es exclusivamente para los amantes del SPL. Bueno, este sensor te va a servir solamente para medir esas frecuencias bajas y ver cuántos decibeles alcanza tu automóvil sin ningún problema. Por este otro lado tenemos la interfase, esta interfase ya es lo más nuevo que tenemos, ya que con esto vamos a poder conectar cuatro sensores a la vez, ya sea cuatro sensores de SPL, cuatro sensores de ancho de banda o también podemos combinarlos con micrófonos de RTA o también con clamp, en el cual tenemos también aquí en Eurostore, que sería este producto en el cual te va a ayudar a medir cuántos watts está consumiendo tu amplificador y también junto con este otro que es el de SPL vamos a poder saber cuántos watts a cuántos decibeles podemos obtener con nuestro sistema y obviamente ya ir más exactos a nuestras competencias de audio o darle un mejor servicio al cliente para ver cuántos decibeles está tirando, qué consumo con todos estos productos que manejamos en Eurostore. pues bueno, tenés la herramienta para poder hacer las mediciones correspondientes, ya sea RTA, OpenShow, SPL o los watts de tu amplificador, tenemos los productos disponibles para ti. Ok amigos, para terminar vamos a dejar en la descripción del video los contactos para pedir informes sobre nuestros productos, ya sea que quieran una contestación, los envíos, cualquier cosa técnica también con los productos que obtengan con nosotros de SPL, pues bueno, les damos la información y pues bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.